Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con vos. ...la atención que el ingeniero Ramón Castillo, dirigente máximo del movimiento Monarca del Partido Nacional, diga esta mañana en TN5 matutino que será difícil, muy difícil que el Partido Nacional logre ganar las próximas elecciones generales de noviembre de este año. ¿A qué atribuye esto, ingeniero Castillo? Buenos días. Hola, buenos días. Básicamente a la historia, y la historia nos ha dicho que cada vez que en internas los movimientos van sin haber unidad de criterios, pensamientos y funciones y resultados, entonces terminamos perdiendo los procesos electorales. Esta primera etapa de este domingo 14 tiene que ser importantísimo para que la gente no, el que pierda, acepte hidálicamente su derrota, porque fue una participación. Yo lo hice cuando Monarca contra dos movimientos del presidente Hernández, y acepté a regañadientes, pero acepté porque soy un voto duro del partido. Y eso debe de hacerse. Que hay resultados positivos, sí los hay. De no hacerse negativos. ¿Pero por qué cree usted que el Partido Nacional pierde las elecciones generales? ¿Es por estos señalamientos de corrupción, por estos señalamientos de supuesto narcotráfico al actual gobierno? ¿Por qué, ingeniero? Pues hay una militancia que ha ido reduciéndose, que ha quedado técnicamente el voto duro del partido, eso es. Y en función de eso tenemos que darnos cuenta que también todo lo que está sucediendo, tanto el narcotráfico, que yo creo que en este momento es lo que menos le interesa a la gente, aunque así internacionalmente es bastante preocupante, pero por el otro lado tenemos la situación de pospandemia, o en la pandemia, que no ha sido resuelto absolutamente nada. Tenemos los resultados de los dos huracanes, que poco se ha hecho, que estamos a dos meses máximo de las lluvias, y que todavía no se han podido resolver los problemas que dejaron estos elementos naturales, que nos pegaron muy duro. La gente no tiene trabajo, los niños no van a la escuela. O sea, es mi partido el que está en el poder con el presidente Juan Orlando y su personal. Y eso tiene mucho que ver en función del pensamiento de la gente. Mire, hay un dicho muy viejo, dice barriga llena, corazón contento. Y la mayoría de la población de este país, más de la mitad, no tiene barriga llena, por lo tanto, corazón contento. Ingeniero, ¿y usted qué opina sobre estos señalamientos que le hacen al mandatario hondureño en las Cortes de Nueva York? ¿Y qué debe hacer el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ante estos señalamientos supuestos de narcoactividad? Pues si yo fuese asesor de él, lo cual no lo soy, pero mi opinión sería que hay que dejar de ver qué sucede. No lo han acusado, lo han mencionado. Eso no significa que en este momento tenga un problema de la parte judicial en Estados Unidos. Ahora, aquí en Honduras es donde uno debe resolver sus problemas. Aquí no tiene acusaciones en contra. Por lo tanto, yo tendría ya, y creo que así lo debe de ser, él y todos los mencionados ya debían de tener abogados en Estados Unidos para que vayan preparando toda la información necesaria y que busquen mayor información que pueda esclarecer todo lo que está mencionándose en los procesos. ¿Usted recomienda entonces al presidente Juan Orlando Hernández y a todos los que señalan que ya vayan buscando su equipo de abogados y que vayan trabajando allá en Nueva York? Yo lo haría, porque es importante estar un poco más al tanto de lo que está sucediendo, porque hay una situación. Puede ser que no todo lo que se dice es cierto, pero puede ser que hayan algunas cosas que son ciertas y afectan al país y lo afectan a él. Sí es cierto, está luchando en contra de la corrupción un poco. Debería ser más duro. Está luchando contra el narcotráfico, la actividad, bastante más, pero tiene que poner orden y tiene que resolver el problema de corrupción antes. Es un problema muy grande. Derechos humanos, el asunto de Berta Cáceres. En el Senado y Congreso ya hay dos decretos presentados por los demócratas que son muy poderosos porque manejan todo el sistema estatal en Estados Unidos, ejecutivo, legislativo y judicial. Bien, en cuanto, para ir terminando la entrevista, Ingeniero, y gracias por su atención y su apoyo, en cuanto ha perdido el voto duro del Partido Nacional en los últimos años, este es un gran problema porque el Partido Nacional le ha apostado a ganar las elecciones generales a su voto duro, a su militancia, pero este ha disminuido. ¿En qué porcentaje? Pues mire, la época de Pepe, que fue una época muy difícil, porque cuando Maduro y Calleja será totalmente diferente, pero andábamos alrededor del 40% de militancia que iba a votar hoy. Hoy así estamos alrededor del 20, hay encuestas que son el 18, 20, 21, 25. Con eso no es fácil volver a ganar si hay una unidad de los partidos de oposición y en función de eso tenemos que sentarnos, reorganizar y resolver los problemas internos después del proceso. Hay muchas acusaciones o menciones de que podría haber fraude dentro de los mismos movimientos del Partido Nacional en contra del otro y eso va a ser desastroso y va a destruir al Partido Nacional. ¿Y quién puede hacer fraude? ¿Qué movimiento puede hacer fraude al otro en el Partido Nacional? Es que los movimientos no lo hacen, lo hacen personas que quieren salir electas, que ese es su problema. Aquí los diputados quieren ellos salir, aquí el alcalde quiere salir. ¿Pero quiénes? ¿Qué movimiento, qué líderes de movimiento quieren afectar al otro movimiento? Cualquiera. Es que esto se hace como una isla. Mire, cuando hay temor de perder las elecciones generales, cuando hay 90% de los diputados que se quieren reelegir, entonces ellos pueden manipular un sistema que es un gran error. Tarjetas de identidad no hay. Vamos a ir con la vieja. Se acabó ese cuento, se acabó el cuento de que hay tarjetas de identidad nuevas. Perfecto. Sí, perfecto, perfecto. Disculpe, ingeniero. Gracias, muy amable por el tiempo acá en el Matutino. Gracias por atendernos esta mañana desde su casa de habitación y vía Zoom, esta entrevista aquí en TN5 Matutino. Gracias, ingeniero Castillo. Voy a la pausa. Gracias, Ramón. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.